Nos adentramos en este céntrico hospital de Kiev. Lo que antes era un espacio bullicioso lleno de sanitarios y pacientes se ha convertido en un pasillo fantasma. Aquí en lo que podemos llamar superficie se amontona el material quirúrgico esperando a la inminente llegada de los heridos de guerra. En el descenso a sótano el doctor confirma la escasez de medicinas. Aún así, han conseguido salvar la vida de Ana Serguena, que con 84 años se recupera junto a su familia. En la zona pediátrica los niños ríen, juegan y ven la televisión. Junto a Kirio, el más joven de tan solo tres años, está Ángela de 15, recién operada del corazón por una enfermedad congénita. Todo el mundo ayuda, somos como una familia, dice su madre, que es consciente de la situación que se vive varios metros por encima de sus cabezas. Según datos de la OMS, los hospitales ucranianos se están quedando sin oxígeno para sus pacientes. ¡Gracias! 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 Gracias.